Bueno, esta es una idea que surgió hace cinco años, cuando se me ocurrió sacar el consultorio de mi casa. José Miguel me trajo a ver este terreno que había acá, donde había una casona típica de Carmelo, que era imposible transformarla en un consultorio y la tuvimos que tirar abajo, lo que me llevó el odio de toda la ciudad de Carmelo. Bueno, ahí pudimos construir esto ya que todo el terreno que tiene para un solo consultorio era un poco exagerado. Todo esto en realidad está dirigido al turismo. Carmelo es una ciudad turística, está creciendo el turismo, a pesar de que nos han relegado durante muchísimo tiempo, hay emprendimientos personales que han hecho que Carmelo sea un centro de atención, entre ellos las bodegas. Las bodegas tradicionales, donde se puede ir a degustar los vinos de Carmelo y además en un ambiente muy agradable. Además ahora se sumó el paseo por el arroyo de las vacas, otro por el río. El corredor de los pájaros pintados. Exactamente. Bueno, Carmelo también tuvo la primicia de ser la ciudad del interior que desarrolló, primero que nadie, la cirugía laparoscópica. Tanto que hoy los cirujanos prácticamente no operan al cielo abierto, o sea, por un corte, sino que lo hacen directamente por la paroscopía y con excelentes resultados. Además, otra de las cosas en las que Carmelo es pionero es en la cirugía bariátrica, la cirugía de los grandes obesos. Y hemos tenido pacientes que han venido de casi todo el país a operarse en Carmelo, también con excelentes resultados. Y ahora sí vamos a presentar a Eduardo y a Lucía, que son docentes de la Facultad de Ciencias y que armaron una empresa, una empresa que es la primera desde el país, que se dedican al estudio del genoma humano. Lo que hacen es descifrar todos los cromosomas que tenemos cuando nacemos y se fijan en cuáles son los riesgos que cada uno en forma individual tiene durante su vida. De tal manera que de esa forma se puede prevenir enfermedades y básicamente prolongar la vida con calidad de vida. ¿Da una probabilidad sobre determinadas patologías que uno pueda generar a lo largo de su vida? ¿O da una certeza? No damos probabilidades como números, sino que bueno, da un riesgo más elevado que la población en general o menos, o sea, nos manejamos con eso, más que un número exacto de probabilidades. Bien, pero en el transcurso de la vida de esa persona, ustedes determinan que puede sufrir determinadas patologías. O sea, más propiedades van a desarrollar algún tipo de enfermedad. ¿Cómo qué, por ejemplo? Y, por ejemplo, enfermedades del tipo cardíaca o enfermedades del tipo neurológica, por ejemplo, neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, todo ese tipo de neurodegenerativas. Y la idea es determinar un poco, es haciendo probabilidades, pero mayores propensiones a desarrollar enfermedades para poder hacer algo preventivo y quizás postergar bastante la aparición de enfermedades. Esto es medicina de punta, ¿no? Estamos hablando de medicina de punta. Esto es el futuro hoy. Estamos hablando del futuro hoy. Justamente ayer, en un programa de History, estaban hablando de este tema y el presentador que estaba haciendo la explicación de todo este procedimiento, nos decía que un niño que nazca hoy y se le realice un genoma humano, va a tener la posibilidad de duplicar sus años de vida con calidad de vida. Eso lo dijo él. Era un programa americano y supongo que están un poquito más lentos, más adelantados que nosotros. En el caso de Uruguay, ¿cómo este desarrollo? ¿En qué fase está? ¿Están en la fase? En el caso de Uruguay, Uruguay siempre es un poco lento en todo, digamos. Acá hay que destacar que la parte de prevención, la parte de cuidada, porque los costos que se ahorran haciendo prevención sobre determinado tipo de enfermedades, uno los puede calcular y son muy grandes, digamos, pero después a la gente le cuesta hacer ese cálculo inmediato. Por eso digo que son cosas que demoran un tiempo en instaurarse en el público. Aprender, anticipar lo que puede suceder, y acá estamos hablando de prevención, pero también podemos hablar de enfermedades raras, que es otro aspecto que se puede determinar. Porque ahí, bueno, si ya lo puede explicar mejor, es su campo, yo soy informático. No, la empresa nuestra, que es Genlives, se llama, es un emprendimiento que surge en el Instituto Pastal. Nosotros en realidad estamos trabajando en el Instituto Pastal de Montevideo, y ahí es donde surge la empresa. Perfecto. En cuanto a cómo está Uruguay, la pregunta anterior en esto, si bien pasan estas cosas, a nivel de la tecnología estamos bien. O sea, tenemos la tecnología como para determinar el genoma humano, tenemos capacidad para analizarlo, que de hecho es lo que hacemos nosotros, nos enfocamos en el análisis del genoma humano para determinar esas mutaciones que puedan ser problemáticas o no. En cuanto a eso, estamos muy bien posicionados, y este emprendimiento surge en el 2016 más o menos, y bueno, ya está un poco aceitada esa parte, y en ese sentido estamos bien. Nuestra empresa se enfoca en la parte de diagnóstico de enfermedades y de prevención, como todavía comentábamos hoy. En la parte de diagnóstico es, muchas veces hay individuos que tienen enfermedades de difícil diagnóstico, se llaman enfermedades raras a veces, pero son muy infrecuentes, y con estas tecnologías se puede, determinando el ADN a veces encontrar, si son de base genética las enfermedades, se puede encontrar la mutación que está causando la enfermedad, y ahí, bueno, tenés un diagnóstico y ver los posibles. ¿Se puede operar sobre esa mutación para mejorar la calidad de vida? Depende de lo que sea, o sea, depende de los médicos también, eso es un trabajo en conjunto. Doctor, ¿cómo va a estar este servicio a disposición de la población, de Carmelo, de la zona, de todo el país? ¿Cómo va a estar? Lo estamos lanzando desde Carmelo para todo el interior. En Montevideo ellos ya están trabajando, pero es de Carmelo a todo el interior del país. Y nos vamos a ocupar de hacerlo. Estuvimos ya coordinando algo con directivos de FEMI, en el cual ellos van a tener ahora una entrevista. ¿En el marco de que como atención privada, independiente, dependiente de los sistemas, de los subsistemas de salud? Sí, eso es lo que tenemos que decidir de alguna manera. Esto no está comprendido dentro de la canasta de prestaciones, y por lo tanto, no puede entrar dentro de la cobertura sanitaria mutual o estatal. Pero, como dijeron recién, existen situaciones en las cuales se encuentran pacientes donde no se llegan a diagnósticos, a pesar de ser vistos por varios especialistas, innumerables cantidades de exámenes, y con el estudio del fenómeno humano, ellos tienen un caso, una niña. Sí, no es un caso propio nuestro. Este, es el primer caso que se usaron esas tecnologías en enfermedades raras. Y si querés, te cuento el caso. Él es una niña que nació sin ningún problema, hasta que cumplió 15 meses, y ahí empezó a decaer rapidísimo. Empezó a tener dificultades para caminar, sostener la cabeza, agarrar cosas, tragar. O sea, y empezó a decaer rápido, ningún médico lograba diagnosticarla, la que se convirtió muchos especialistas, se hablaba de enfermedades autoinmunes, oncológicas, etc. Y nadie sabía. Hasta que al final, un genetista toma el caso de ella, y secuencia con estas tecnologías que usamos nosotros, determina el ADN de ella, y encuentra una mutación que lo que era, era que la vitamina B2, no entraba en la síndrome. Eso era lo que tenía ella. Y es un síndrome tan raro, que nadie ni pensó en eso. Entonces, se le encuentra eso, y no solo que se le encuentre un diagnóstico que era de ese síndrome, sino que además tiene un tratamiento que es muy fácil, que es administrarle bihorarios a vitamina B2. Entonces, ya ahora está Bárbara con un medicamento fácil. Dos preguntas técnicas. Abarca toda, o sea, puedo venir yo a mi edad a hacerme un estudio, o puedo traer a mi hijo de tres años a hacérselo también, te lo podés hacer y seguramente te vas a enterar del riesgo de enfermedades que vas a tener más o menos a quedar para empezar a tratarlas antes. Además del caso que te contó Lucía, existe alguno que es muy popular, que ha salido a por todos, que es el de Angelina Jolie. Angelina Jolie se hizo el estudio, se estudió todo el genoma humano, y ahí se determinó que tenía un altísimo riesgo para cáncer de mama, que coincidía con que tenía deficientes familiares también. Un cáncer de mama muy agresivo, con lo cual decide hacerse una mastectomía bilateral, ponerse dos prótesis, y eliminar el riesgo de morir por un cáncer de mama. ¿Cuántos tipos de patologías tienen cuantificados? 200, 100, 500, 20. ¿Pueden prevenir? Sí, más o menos, que pueden estudiar ustedes. No lo tengo cuantificado así en el número. Sí, varias áreas diferentes, cardiológicas, neurológicas, oncológicas, pero más o menos, como diabetes, pero no tengo... Está bien. De cualquier forma, en cualquiera de esas áreas, vos podés determinar si sos riesgoso para esa patología, y poder hacer una prevención. Que hasta ahora no se puede. Claro. Salvo que consultes un adivino o un curandero. Claro, tú no sabes si vas a tener un cáncer de riñón, una próstata, pero sí te podés enterar si te haces el estudio. Claro. Y ahí podés llamar una medida también. Bien. De nuevo, Carmelo. En la punta de la tecnología, bien ahí. ¿Me repite su nombre? Eduardo Spankenberg. Esto es complicado. ¿Cómo es el apellido? Es C-P-A-N-G-E-N-B-L-A-R-G. Bien. No es para decir rápido. En la radio, para decir rápido es complicado. ¿Y la canción de Serrat? Sí, la misma apellida. Ah, padre, hija. Es un emprendimiento familiar.